En muchas ocasiones necesitamos quitarle el fondo a nuestras imágenes para poder trabajar con ellas y esto puede ser un proceso o muy fácil o muy difícil dependiendo de cómo lo hagamos En el vídeo de hoy os voy a traer dos formas de hacerlo, las dos muy fáciles y que seguro que la próxima vez que tengáis que quitarle el fondo a una imagen os van a salvar de más de un apuro La primera es utilizando Canva Pro y la segunda utilizando una página web gratuita que en cuestión de segundos os va a permitir tener vuestras fotos sin fondo Si quieres saber cómo se hace, quédate y empezamos Todos los que tenéis Canva Pro es muy fácil de hacer, os venís aquí a crear un diseño elegís uno cualquiera, porque aquí lo que vamos a hacer es ver cómo se hace esto de manera muy fácil Os venís aquí, voy a enseñaros con cualquier imagen, cosas que tenéis que tener en cuenta cuanto más homogéneo sea el fondo, más fácil será Si elegimos aquí por ejemplo esta imagen, aquí podéis vosotros subir la que queráis Pinchamos en la imagen y aquí en efectos le dais a background remover Le dais aquí, veis que esto empieza a pensar y cuando ha terminado ya tenéis vuestra imagen aquí sin fondo Sabéis que esto lo tenéis ya totalmente sin fondo Es importante que sepáis que este proceso de quitaros el fondo lo habéis hecho con una página web que es la que vamos a ver ahora para todos aquellos que no tengáis la cuenta de Canva Pro Para los que no tengáis la cuenta todavía y estéis pensando si merece la pena o no os dejo por aquí el vídeo de Canva Pro en el que evalúo un poco cuáles son las cosas que más valen la pena y que os pueden ayudar a tomar una decisión sobre si con la cuenta gratuita podéis trabajar porque por ejemplo esto de quitar el fondo se puede hacer de una manera alternativa sin necesidad de tenerlo, es verdad que es más coñazo pero bueno y el resto de herramientas, etc. para que seáis vosotros quienes lo valoréis Pero para los que no tenéis Canva Pro no os preocupéis porque hay una opción alternativa y es utilizar la página remove.bg Os venís aquí a Google como siempre y veis que es remove.bg En realidad es remove background, le dais a intro y os lleva a esta página de aquí Este es la home de lo que vais a poder ver Aquí hay, bueno ya os digo, tenéis mucha información pero aquí lo que tenéis que quedaros es que gratis vais a poder quitarle el fondo a la mayoría de vuestras imágenes Digo la mayoría porque hay algunas que nos lo va a coger del todo bien A nivel precios, porque hay una versión gratuita y luego dependiendo de vuestras necesidades también tenéis la opción de pagar Vale, tenéis estas opciones de aquí, vale, vais a poder utilizarlo Ya os digo que yo he utilizado siempre la versión gratis Y luego tenéis las suscripciones que si os suscribís a 200 créditos al mes porque vais a hacer muchísimas imágenes os sale a 39 euros, si son 40 son 9 Luego aquí tenéis la opción de hacerlo pay as you go Así que ya sabéis, decidid lo que queráis Mi consejo aquí, pues que si esto lo vais a utilizar una vez solo Pues valorad si os merece la pena el pay as you go o el free account Pero si vais a utilizar 40 créditos al mes, vale, igual os merece la pena daros de alta en Canva Pro que ya lo tenéis incluido, vale, pero bueno aquí os lo dejo a vosotros para que decidáis lo que queráis Ahora nos vamos a meter aquí, ya nos vamos a la Home que es donde vamos a tener que hacer todo Y es súper fácil, veis que aquí tenéis la opción de upload image o drop a file Si tenéis la imagen en una carpeta la arrastráis o si no le dais aquí a upload image Os va a abrir vuestras carpetas Elegís la imagen que queráis, vale, yo he elegido esta por ejemplo Veis que se os carga y lo que os hace es automáticamente os detecta cuál es el fondo y os lo quita ¿Veis cómo ha quedado? O sea, todo lo que está en cuadritos, vale, es lo que ha reconocido automáticamente Con esto yo ya simplemente, si le doy aquí a download, podría tener mi imagen sin fondo Pero imaginaos que en este caso no me lo hubiera cogido bien Tenemos la opción de editarlo Si le dais aquí a edit, os abre esta imagen, vale Aquí opciones que tenéis, vale Si pincháis, tenéis la opción de difuminar el fondo, vale Esta es también otra opción que podéis utilizar esto Aquí tenéis el grado de difuminación que os puede hacer Luego tenéis otra opción también, es ponerle un fondo automático directamente a la imagen, vale Veis que aquí, le vamos a poner aquí para que no tenga el difuminado Y veis que aquí yo estaría en un pliqui en la montaña Aquí en un laguito en la montaña Aquí en el Caribe, vale O sea que veis que tenéis muchas opciones que a lo mejor os interesan, vale O sea que esto es a valorar Mirad, aquí por ejemplo con un fondo aquí, ahora estos que se llevan mucho corporativos Con unos ladrillitos y demás En fin, esto es para que valoréis lo que queráis Luego aquí podéis poneros colores directamente, vale, de fondo Que esta es otra opción que os puede gustar Pero lo que yo os quería enseñar es esto de aquí de Erase Restore Vale, dadme un segundo que me voy a poner aquí el fondo normal Vale, aquí tenéis dos opciones Una que es borrar y otra que es recuperar En borrar, lo que vais a hacer es, veis que aquí me aparece un círculo a mano izquierda Si yo le doy aquí es eliminar parte de lo que es la imagen Esto os va a permitir, si la imagen nos la ha cogido bien Os va a permitir editarla, vale, y mejorarla Así que si veis aquí, yo ahora ya no tendría cabeza En Restore lo que hace es que os devuelve esta parte, vale Es lo contrario, entonces simplemente le vais dando aquí así Voy a hacerlo rápido para que veáis el fondo que me saldría Entonces siempre tenéis la opción de editar, vale Veis que quedaría así Y ahora si yo quiero borrar Veis que aquí este es el tamaño que me sale Pero si le doy aquí Lo que hace es que me va colocando el tamaño de forma distinta Vale, aquí yo ahora A ver, yo estoy con el ratón y estoy sin alfombrilla Lo cual lo hace un poco más difícil Pero vamos, que si vais con paciencia vais a poder hacerlo En este caso yo lo voy a dar a cerrar Porque a mí me lo había dejado bastante bien Y una vez que ya lo tengo Lo único que tengo que hacer es darle aquí a Download Al botón azul Veis que automáticamente me lo ha descargado Si lo abrimos me aparece ya la foto, vale Sin fondo, está en PNG Y esto lo podría subir directamente a Canva Para utilizarlo con mis diseños sin fondo Veis que si le dais aquí a Download High Resolution Vale, no os va a pedir que utilicemos créditos Porque esto es lo que entra dentro de la parte de pago Vale, o sea que aquí valorad para qué lo necesitáis Si necesitáis que tenga buena resolución Pues os merece la pena a lo mejor pillar una imagen o pillar otra Vale, ya habéis visto que yo me lo he descargado sin darme de alta Pero bueno, si os dais de alta también tenéis otras opciones Entonces con esto ya os digo que es una forma de conseguir que vuestras imágenes no tengan fondo Como veis es muy fácil de hacerlo de cualquiera de las dos maneras Ahora os dejo a vuestra elección elegir cuál vais a utilizar Espero que el vídeo os haya gustado y os haya resultado de utilidad Si ha sido así, ya sabéis No olvidéis de darle un like Si os quedan preguntas dejadnoslas en los comentarios Y si queréis seguir aprendiendo sobre esta y otras herramientas Que os van a venir muy bien en vuestro día a día en la oficina No os olvidéis de suscribiros al canal Porque subimos vídeos como este todas las semanas Por mi parte eso ha sido todo por hoy Yo te dejo por aquí otros dos tutoriales Para que puedas seguir aprendiendo y formándote Y te espero en el próximo vídeo Adiós